Los Nietitos tiene una línea intensa de mermeladas, llamada así porque resalta el sabor natural de las frutas sin conservantes y con la calidad única que solo nos puede brindar Los Nietitos, la excelencia en mermeladas. Crandon Gastronómico es la escuela de cocina de más trayectoria en nuestro país. Innovación, técnica y más de 100 años en economía doméstica, cocina y gastronomía caracterizan a Crandon Gastronómico. La escuela de cocina de MasterChef Uruguay. Existen tantas opciones de crear un buen plato como uruguayos que están mirando en este momento MasterChef. Porque con Arcor es más fácil. Arcor pone la pasta para que vos le pongas tu toque. Elaboradas con 100% trigo candeal, siempre las sacas al dente para disfrutarlas con la combinación que más te guste. Proba a combinarlas con las salsas y pulpa de tomate Arcor. Carmen Nubel, adelante. Voy confiado en mi salmón, no tan confiado en mi papa. Esto ya está, esto ya está. Esto ya está. Voy recopada. Con un rock and roll voy. El Franchu tiene que tirar alguna. Si no, es el Franchu. Son miradas de tormenta, que se avecina una tormenta. Pero, como siempre, después que pasa la tormenta, sale el sol. Carmen, se nota que ya has pasado por estas cocinas. En los puntos, en la delicadeza, hay linda presentación. El puré está muy rico y creo que lo mejor que tiene tu plato es la salsa. Va muy bien con el sol. Muchas gracias. A mí mucho no es una salsa que me agrada, pero debo reconocer que está muy buena. La carne está cocida correctamente, bien y la mucina está buena. Muchas gracias. Me gustó verte trabajar tan ordenadamente. La salsa, a mí personalmente, me parece que es un punto muy alto del plato. El puré está muy rico. Muy buen trabajo en general. Muchas gracias. Estoy muy orgullosa de la salsa. Bueno, Nubel, separando el guacamole, que no tiene tanto que ver, me parece muy bien pensada la elección de la materia prima. En países donde se consume y donde se encuentra el salmón, como Suecia, como Dinamarca, países nórdicos, se combina siempre el salmón con la papa y van muy bien. Me quedé con las ganas de la papa aplastada. No está aplastada y no está bien cocida. Sabía que la dificultad que iba a tener la presentación de ese plato era la papa porque no estaba bien. Me hizo la idea porque los productos se maridan muy bien, pero bueno, faltó el dorado de la papa, el cocante, y un poquito de menos punto de cocción del salmón. Fue el que se pasó un poquitito de cocción, pero prácticamente imperceptible. Tiene un muy buen sabor. La idea, me parece magnífica. Tiene una ejecución irregular. El guacamole, no sé para qué está ahí, vino de visita, pero nadie lo quiere. Nadie esperó ni lo recibían con ganas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo pienso que estoy en mitad de tabla para abajo. Ninguna va a quedar pegada. Es así. Igual que en el escenario, Adri. Participantes, el jurado ya aprobó sus preparaciones y ahora ha llegado el momento de realizar nuestra deliberación. Les pedimos que esperen el resultado en el camerino. Yo soy un especialista en la cocina, pero también tengo otros tips. A ver, contanos. Tengo la solución para la acidez y el reflujo. ¡Apa! Anti-Ax Doble Acción. El único que por su tecnología exclusiva Acid Block te garantiza el alivio inmediato de la acidez y el reflujo. Encontralo en todas las farmacias del país en comprimidos o suspensión. Anti-Ax Doble Acción. Control total de la acidez y el reflujo. Si hablamos de viajes, hablamos de sabores. Este espacio de Masterchef es de SEM. Asistencia en viajes. Pará, Tav, ¿cómo te sentís ahora? Que no me fue bien y tal. ¿Pero vos cambiaste de plan en algún momento? No, era el plan que tenía, pero bueno, tal. El jurado me pidió que en vez de procesar el salmón, lo cortara y bueno, y ahí cuando cambiaba el relleno, me quedaba antes y empezó a romper todo. Y cuando empezó a irme mal, todo se empezó a cambiar y obviamente la cocción de los ravioles, o sea, de los botellini, no iba a ser el salmón. Hay grandes chances de que no pueda ir. Partir de una excelente materia prima no siempre da el resultado de un buen plato. Porque hay que saber cuidarla, manipularla, tratarla. Hay que saber cómo se comporta. Y vos, Francho, hoy cuando viste algunas carnes que fueron a la plancha de una y cuando hacen y la apretan, ya dijimos, va a estar complicado. Eso va a ser muy complicado. Sí, ¿me pareció a mí o fueron devoluciones? Sí, fue complicado. Sí, sí, sí. No sé si es que siento que mi plato es tremendo plato, pero hoy fue un día complicado. Para todos queremos saber qué le puso a la polenta el ronco. Primer medida, le puse la leche, después le puse el ajo y el perejil y dejé que hirviera. Agua con ajo y perejil. Leche, leche. 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 No sé calentar. Leche. ¿Cómo se pone? Cuando nosotros planteamos la prueba, algunos subestimaron el tiempo de la caja de cristal y otros pensaron que tener tanto tiempo era la carta ganadora y no. Algunos por ambición, otros por exceso y otros por poco trabajo. Ahí es donde viene la decisión del día de hoy. Masterchef fue presentado por BBVA. Creando oportunidades. Alimentos Revelación. Son buenos, muy buenos. Al invierno, poneles los choguisos centenario. Anda, para su garantía de alquiler. Tienda inglesa. El supermercado oficial de Masterchef. Pastas Arcor. Arcor pone la pasta. Vos le pones el toque. Hace 30 años, Amec te hace bien. Como mamá, yo siempre quedo lo mejor para mi familia. Saber que ante cualquier imprevisto puedo contar con gente de confianza. Por eso, te recomiendo el plan Familia de Amec. Por una pequeña cuota mensual que cubre estas seis integrantes, tenés cobertura sin límite en días de internación. Infórmate en Amec.uy o por el 2-480-1212. Hace 30 años, Amec te hace bien. Cada vez hay menos participantes y hay mucha tensión en las cocinas. Y con las mudanzas pasa algo parecido. Si sos propietario y tenés una casa para alquilar, lo mejor que podés hacer es elegir una garantía que te dé tranquilidad, como la de ANDA. Porque cobrás siempre en fecha, tenés la liquidación del IRPF sin costo y podés acceder a adelantos de tu alquiler. ¡Qué bien la garantía de ANDA! ¡Chimichurri! 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 ¡Vamos, amigos! No me quiero ir, pero bueno, la verdad que no fue mi mejor día. ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Que no decaiga! ¡Vamos! En el orden que estábamos y todo. ¿En el orden que...? Sí. El jurado ya tomó una decisión. Jimena, Carmen, adelante, por favor. Hoy fueron los platos más logrados. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero hay un plato que es el mejor. Y el mejor plato de la prueba de hoy es de... ¡Gimena! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Jimena! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ya estás arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Increíble, me encanta. ¡Feliz! Ronco, un paso adelante, por favor. Hoy vimos ese ronco que estamos buscando desde hace rato. Vimos un ronco que le puso punch, le puso sabor. Empieza a manejar un concepto estético interesante. No te distraigas, súmale jugo a la vida y seguí así. ¡Vamos! 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 Ya le pongo bastante jugo a mi vida. Ahora le voy a tener que poner jugo hasta café con leche. ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias! Chino, Frankie, adelante, por favor. ¡Vamos! En el caso de ustedes dos, las proteínas de cada uno de ustedes no se lucieron en el plato. Pero las otras preparaciones, incluida la salsa, se destacaron. Así que por hoy, pidiéndoles que deben crecer y mejorar más, suben al balcón. ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! Competimos para no perder. Esa es mi mentalidad. Y no ser el último, porque la verdad que cuando quedas a lo último, me ha tocado vivirlo de arriba y se sufre mucho. ¡Vamos! 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 Vine acá pensando que me iba en el primero y el segundo y sigo acá. Así que vamos. Anita Nubel, adelante. Si me llaman con el zorro, ya está. Es porque tengo la bendición. ¡Listo! Bueno, Anita. En la prueba de hoy, tu debilidad fue principalmente la estética. Un plato que estaba como sin pienso. Todo por separado, pero le faltaba unión. Y en el caso tuyo, Nubel, si bien había un lindo pienso, una buena idea, los puntos de cocción fueron la gran debilidad. Les voy a pedir a los dos que se concentren, que practiquen, que prueben. En sus casas trabajen y aprovechen esta oportunidad. Porque hoy... ¡Suega! ¡Vamos! ¡Vamos! Al subir al balcón es una tranquilidad. Es un sol que nace, que uno lo ve cerquita ahí y que lo ha podido tocar. ¡Vamos, Luz, Will! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos! 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 Es uno de los nueve mejores contra todos los pronósticos. Emilia, un paso adelante, por favor. Mucho para decirte no tengo. Lo que te salva es el trabajo y que hay dos platos peor que el tuyo. Eso me parte el corazón. Así que... ¡Gracias! ¡Está bueno! Lo que van a lograr es que compré congelado el resto de mi vida. ¡Viene VIP! ¡Arriba! ¡Se salvó! Fito, Tab, un paso adelante. Ustedes fueron hoy los platos menos logrados. La competencia va creciendo y eso se transforma en que se pone más difícil, más exigente. Hoy uno de ustedes abandona las cocinas de Masterchef. David y Goliat juntos, porque para mí es un grosso. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. ¿Quién abandona las cocinas de Masterchef es...? A esta altura, es lo que siempre digo, no querés que se vaya nadie. Cualquiera de los dos que se vaya, la pérdida es enorme. Creo que... que se va Fito. Uy, sí, lo rey. Si no, no. Fito. Ok. Vamos, Fito. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Tab, nunca habías estado en esta situación. Pero, ¿sabés qué? Revertí el asunto. Es para aprender. Lo que tenés que... Vos venías muy bien. Sos un creativo. Sos una persona que le estás poniendo muchísimo punch, como dice la señora. Regulate. Hoy, el riesgo que corriste, lo podías correr. Pero tendrías que haber tenido una práctica y una entereza como para saber cómo enfrentar. Subí al balcón. ¡Vamos, arriba, Pau! ¡Vamos! ¡Vamos! Me quedó clarísimo que al agua hay que llevarse dos por tres. No, la semana que viene... Prepárense para un... Ay, nene. Sí. Yo realmente estoy maravillado. No lo puedo creer. Yo, cada día que me fui de acá sin que me echaran, es un Oscar para mí. No, pero de verdad, de verdad. De verdad. Yo me voy y hoy me voy y es verdad. No me crees. Oye, verdad. La primera vez que corté una cebolla fue acá al aire con la gente, con ustedes. La primera vez que hice una omelé, una... Comer alioli. Para mí es... Es magia, de verdad. Se lo dije el otro día a los gurises. He descubierto una magia, que hay una química en la cocina. Es maravilloso. Y estoy agradecido a todos, todo el equipo, todos los compañeros. Fue una producción. Es un programa brutal. De verdad. Yo vine por un día. Me sacaron de mi zona de... Y espero que ahora, de ahora en más, es decir, empieces a cocinar en casa. Eh... Me lo están reclamando. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo? No queda otra. Camino de ida. De a poco, mamá. De a poco, familia. De a poco. Déjenme respirar. Ahora no puedo pensar en comida, eh. En serio, gracias. Gracias a todo el equipo, porque fue maravilloso estar acá. Muy divertido, de verdad. Lo más divino de Masterchef es el equipo que se formó y la complicidad y el compañerismo entre todos. Bueno, tenés que jugarte alguno. Lo tengo seguro. ¿Sí? Lo tengo seguro y se los he dicho a todos. La final va a ser entre Jimena y Tab. Entre Jimena y Tab. Mirá. ¡Qué buena! ¡Opa! Agradecimiento total y también me da mucha fuerza que mis compañeros me tengan en cuenta a la hora de nombrarme. Laburan, laburan y ensayan y practican y comparten además el conocimiento. Bueno. Gracias, Pito. Por eso, cuando tuve el duelo con Goliath, me sentí un David. De verdad. Gracias, Chiquindín. Mi querido. Te agradecemos enormemente, eh. Gracias. Se va mi compinche y me queda como que falta algo. Se va a extrañar la alegría, los chistes, las risas. Ya lo estoy extrañando, o sea. Pito hasta la muerte. ¡Grande, Pito! ¡Que vamos a la más! No me gusta para nada que eso haya Pito y lo voy a extrañar un montón. Pero siento realmente que Tab merece otra oportunidad. Pito está de más. Es la pastillita relajante que todos necesitamos en su vida. Te quiero, Pito. Sos un grande. Sos el uno. Y como debe ser, todos los días son viernes. ¡Bravo! ¡Bravo! Los voy a extrañar a todos. Me voy a divertir mucho siguiendo el programa y viendo que va a ganar. Es más, me voy a reunir con todos mis amigos para verlos juntos. Pero ahora... ¡Uh! ¡Uh! ... ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina